En el centro de Tuxtla Gutiérrez se mantienen vivas las costumbres y tradiciones, en la que es considerada como la última ermita soque, la cual celebra la misa del Señor del Cerrito cada 15 de julio. Esta es la última ermita soque que tenemos aquí en la gran ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la cual alberga nuestra costumbre, nuestra tradición soque, como pueblo indígena soque que somos, actualmente esta es la ermita que está ubicada en la segunda sur, entre sexta y séptima poniente, para que la conozcan. De hecho la ermita completa, sí, y los cargos principales que son desde la Santa Cruz, que es el primer cargo, luego siguen los ramilletes, el arquito, y luego sigue la bestia del Señor, luego nosotros son los principales cargos de Covina que fueron acá en esta ermita. Este lunes 15 de julio se llevó a cabo la celebración de la misa del Señor del Cerrito, la cual se encuentra dentro del sistema de cargos de la priosería soque de Tuxtla Gutiérrez. Se le llama la misa del Señor del Cerrito, porque anteriormente, hace años, en realidad se realizaba una misa. A la actualidad ya no se celebra porque los padres de las dioses ya no los quieren venir a celebrar la misa. Es en conmemoración de la Buena Esperanza. Son tres días de rezo en la actualidad, que son 13, 14 y 15. Anteriormente, vuelvo a repetir, eran dos días de rezo y culminaba con la misa, que hoy ya no se hace, pero ya quedó la frase de decir, o sea, la misa del Señor del Cerrito, aunque sea un rezo. Durante tres días, personas que pertenecen a este sistema de cargos y la comunidad, que se autoidentifica como soque, participan con diferentes actividades, principalmente en lo que son los rezos y la música tradicional. Participan principalmente en la priostería, los componentes de la presidencia del Cerrito. En este caso, nosotros como prioste somos los encargados de la fiesta. Participan invitados, tamboreros, maestros músicos, maestros tamboreros, y gente en particular invitada de cada prioste que nosotros queremos hacer la invitación. Este lugar durante el año celebra distintas fechas y en la actualidad se rige por un sistema de cargos, o priostería soque, por lo que invitaron a acercarse a conocer esta ermita, ubicada en el centro de la capital de Chiapas. Entonces es para la gente que es nacida de Tuxla Gutiérrez, que conoce, pues venir a conocer un poco de su cultura, porque ya se volvió de los que somos del barrio, ¿no? Pero toda gente nacida en Tuxla, si quiere, la cultura se va adquiriendo por conocimiento. Y nos vamos haciendo soques porque nos gusta entendernos, ¿no? Si investigas, si amas, o conoces, o quieres, pues acércate, ¿no? Acércate a nosotros si vas a conocer y vas a tener una identidad. Y no precisamente tienes que hablar la lengua, sino conocer tu costumbre, tu propia identidad, para que tengas una identidad como cultura soque que somos acá en Tuxla. Para Lerta Chiapas, Eric Chandomillo. Lerta Chiapas